Durante mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Digo Moni Digo Moni ¿Crees que Lina va mi muñeca porque hace frío hoy? Digo Moni, Digo Moni, mi gorgeous Voy a llevar a las niñas, bueno voy a llevar a Viral y para la escuela Selene y yo nos vamos a trabajar, Erickson ya se fue Y así empieza nuestro día hoy Nos vemos más tarde Bye Para su escuela, ya la estamos dejando aquí Muñeca hermosa, preciosa Buenos días Buenos días, mi gorgeous Hoy es martes Uuuu, ya me siento mejor Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches Ya terminamos, mi gorgeous, ya terminamos de trabajar Selene Ya nos vamos Son las 11 y 41 Así que ya nos vamos Tengo que ir a recoger el celular de Alan Que me dijeron que no servía, que lo tenía que recoger Porque no tiene arreglo Entonces voy a llevar el iPad de Abby Que está dañada, a ver si tiene arreglo Y después para la casa, bueno pues así va mi martes Que Dios se le bendiga, que el Señor nos regale un hermoso, hermoso día Mucho mejor de mi gripe, de mi boca Ay, 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 ahora sí es verdad que hay gringa para rato Los amo, que Dios se le bendiga Ya nos vemos más tarde Bye bye, bye bye Ya llegamos, estoy haciendo todo huevito porque tengo hambre Huevito con espinaca Tengo hambre Y arrocito blanco Lo voy a calentar Y este aguacate ya está Eso es algo dominicano, miren Para nosotros esta es la mejor comida Así que el que va a comer ahora Buen provecho Que el Señor santifique sus alimentos Porque yo voy a comer Como dice el marido Yo, yo voy a comer Bueno Miss Girl Ya se quedó mi huevito Con mi aguacate y mi arrocito blanco Buen provecho el que va a comer esta hora Que Dios le bendiga Y que el Señor dé provisión a usted Y toda su familia Los amo Bye bye, bye bye Dígame si esto tiene precio Después que usted se come un aguacate con arroz blanco Y esos huevitos que estaban Miren Que para que le digo que no, sí, sí Miren, meta cosita Dígame si eso no le da a usted paz Felicidad, alegría Gratitud Amor Mi sisi hermosa Mami chula Mi gorgeous Esa es la gorgeous de esta casa La bebé Pues así va mi martes Trabajé como dos horas Vine, me comí mi Mi esna Se levanta mi daddy Ay, digo daddy Yo no sabía que tú te ibas a levantar ahora Por el mismo proceso hacerlo Pero sin arroz Porque él no está comiendo arroz Aquí la arrocera soy yo Pero miren Arrocera, arrocera Dario es especial Haciendo huevo Yo le hice su huevito Le puse quesito por arriba Que a él le gusta Espinaca Cebolla Y el aguacate Porque acuérdense que daddy No es como yo Yo soy la arrocera Daddy no come arroz así como yo Él se lo come así Su huevo Amén Voy a llevar Para que te pongas tu cuenta A ti sola Tu madre y tu dinero La bebé cuesta 700 Para remodel la bebé ¿Tú vas a hacer dinero? Sí Felina estaba en su cuenta de ahorro Con daddy Yadaddy Y ella siempre tiene un canto Ya le voy a dar su tarjeta Voy a ver lo que ella va a hacer Ahora que tenga la tarjeta Porque ella tiene un canto Que le falta un cuarto Que ella no tenía esa cantidad Bueno Ahora tú vas a manejar tu dinero Y vas a ver si el gas pela Yo voy a ir Hola Hola Yo voy a suerte Muchachos Yo creen que el dinero Pare Mira como voy a poner la bike Sí Porque yo quería botar la basura Y yo no vi esto Ese Erickson Mira Cada vez que usa la bicicleta Mira como la deja Pues vayan con Dios Ven con tu ¿Qué dinero suelto aquí Johanny? Guárdamelo ¿Qué hay demasiado dinero? Que está el dinero suelto Para donde quieras Guárdamelo abajo Bye 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 Bueno Miss Gorgia Aquí me voy a echar A veces he hecho una pavita Vamos a ver Porque ahorita llegan Celina y Alan Con el mismo entusiasmo Porque los dos son bien noisy Bien bullosos Pero yo quiero ver Si he hecho una pavita aquí En lo que ese video se baja Y ahorita ve que van a comer Esta criatura No sé si hacerle una espaguetada No sé Porque ellos son muy específicos Ellos son muy Son muy 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 piqui Uno come este El otro no come esto Pero Yo ya comí Y más tarde Si me da hambre Me como una sopa Pero yo Yo Ya comí Esa es la Mari Rowe La de Amo mi hogar Ella dice Yo 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 voy a comer Yo Yo Ya me voy Ay muy nice Ella muy nice Me Me anunció mi canal En su canal Me lo anunció De verdad que le agradezco Le agradezco mucho a ella Por quererme ayudar Bye Mari Te amamos Mari Rowe Yo te voy a entregar tu cuenta Tú tienes 19 19 años Y ya yo me Me salgo de ahí Me salgo Para que así usted lleve su cuenta Y sepa lo que gasta Y lo que no gasta Porque ella siempre tiene ese lema Siempre Ella no lleva cuenta Ella nada más cree que el banco Que es un árbol Que va tirando Los frutos Y los frutos son el dinero Que es Que va Está pariendo Pariendo el banco Ella gati gati Y el banco pare que pare Entonces Ahora ya vas a ver Y ahí Se fueron ellos dos Con ese show Para el banco Tengo iglesia Abby tiene soccer Edison No sé que tiene No he cocinado Pero yo estoy aquí acostada Esperando que baje un video Que me ha dado brega Mi gorgeous Los amo Vamos a llegar a los mil Por favor Este mes de diciembre Lleguemos a los mil Padre celestial Por favor Ten misericordia De este hogar Hola hola Mi gorgeous Como están Aquí ya llegamos A la iglesia Aquí va mi Mi muñeca hermosa Celina Y miren el Vidari Que lindo mi Vidari Este muñeco hermoso Hoy tenemos Otro día Acuérdense De la clase de Sion Y mi esposo hermoso Es el intérprete De la clase hoy El trabaja El ahorita de aquí Se va a pagar Bueno va a la casa A cambiarse Y de ahí se va Para el trabajo Así va nuestro martes Que Dios se le bendiga Gracias por ver los videos Gracias por suscribir Que los amo Si puedo Si puedo vloggeo Ahorita un poquito Si no me despido Allá en la casa Nos vemos más tarde Bye 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 Ahí va Celina Ya estamos entrando A la iglesia Bueno mi gorgeous Ya llegué Le preparé el lunch A mi papucho Se va a llevar Mirenlo aquí Su lunch Ese lunch Que se lleva Alan Muchas hojas Para ese cuerpo Llegamos de la iglesia Ya le tengo la cafetera Aquí para prepararle Su café también Son las 10 y 28 Pero él hoy vendrá Más tarde Me tocó ser maestra O se me olvidó decirle Que hoy yo era maestra Hoy era maestra De los niños Celina y yo No fue bien El señor fue bueno Puse videito hoy Y voy a editar Porque tengo Puse El video cubrió Hasta el viernes Me parece Entonces tengo que hacer Sábado, domingo Y lunes Pues así Terminó mi martes Voy a atender Mi papucho Lo veo mañana Si Dios quiere Gracias por ver los videos Que Dios se le bendiga Los amo Y que el señor guarde sus vidas Buenos días Buenos días Mis corjes Buenos días Aquí te habla la gringa ¿Cómo están? Feliz miércoles Mi mañana empezó Llevando a los niños A la escuela Recogí un poco la casa No empecé a bloguear temprano Porque tenía que hacer Pagos por teléfono Llamadas Cosas que tenía Atrasadas Aquí estoy en el correo Ahora porque tengo que poner Un paquete Y dos cartas Una la abuela es Celina Una tarjeta Y otra Otro Un papel que tengo que mandar Mi crédito Y un paquete Que le tengo que mandar A mi tía Bueno mis gorgeous Y de aquí del correo Voy Voy a marchar Dame que te está luz De ahí Voy a marchar Que tengo que devolver algo Que le compré Un pantalón a Erickson Y no le sirvió Más una alfombra Para la perrita Y me quedó muy grande Quiero ir a Salvation Army Que hoy es miércoles Y hay especial Y ando buscando Un blanqui gris O agua Para terminar Mi decoración De Christmas ¿Qué más tengo para hoy? Cocinar Vidar y trabajar en la noche Pero entra temprano No creo que vaya a la iglesia A las clases Hoy Porque Hay un mini mandatorio En el soccer de Abigail Para los padres Y Alan no puede ir Entonces decir que tengo que ir yo Y a las ocho y media No creo que me dé tiempo De ir a la iglesia Me complico Ya no tengo más nada Así que hacer Si Si termino de hacer Si termino de hacer Todo temprano Y Darí se levanta temprano Quiero ir a caminar un rato Si no caminaré Cuando Valle para la práctica de Adi Como a las ocho y media El Miri Puedo caminar media hora O cuarenta minutos Vamos a ver Cómo se levanta Vidar Y porque él ayer me dijo Que quería caminar Es decir que puede ser Que cuando él se levante hoy Podemos ir a caminar Agradecida con mi Dios Bendigo sus vidas Que tengan feliz miércoles Los amo Gracias a mis gorges Y a esos varones preciosos Que también me ven Que Dios bendiga sus vidas Gracias por ver los videos Gracias de verdad Que el Señor guarde su familia Que el Señor bendiga su vida Su descendencia Y que el Señor nos regale Hoy unos videos Maravillosos Que podamos divertirnos Pero que podamos aprender algo Los unos de los otros Bendigo sus vidas Y le doy gracias A Dios Por usted Hola mis gorges Aquí estoy cocinando Aquí estoy cocinando Unos camaroncitos Estoy picando Los ajíes Mamey Amarillo y rojo Le voy a echar Tengo unos tostones Tengo arroz Que estoy haciendo Y hice un puré de yuca Que le gusta mucho A los niños Tiene mi purécito Pero no hay cosa Que sale por arriba Que yo le gusta mucho Con el quesito Pero hoy no hay queso Pues es lo que estoy cocinando No voy a volver a bloguear Fui Fui al correo Fui a la A marcha A cambiar lo que iba a cambiar Y después vine para acá Y estaba hablando con mi hermana Selena se levantó Está en limpieza Y Vidari se levantó ahora mismo Así que nos vemos más tarde Si me acuerdo Y si da tiempo Le blogueo Cómo quedó esta comida Doña Cicita aquí Ya empezaba En su hueda Bueno Hoy es miércoles Que tengan feliz miércoles Así va mi día Bye 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 Ya termine De picar las especias Aquí está la cebolla Ajo Un poco de Lemon pepper Aceite verde Y Un poquito de sazón Que tiene Tiene orégano Y una sopita Yo estoy haciendo La receta de mi hermana Porque yo no soy muy buena Haciendo camarones Haciendo marisco Yo no soy muy buena Entonces ella me dijo Que le hiciera nada más eso Vamos a ver ¿Dónde está la cebolla Para limpiar aquí? Se quita esto Mira Como es más sucio A ver Afuera está eso ¿A dónde? ¿Eso se puede echar más agua? El agua que la he hecho No Cuando yo paso aquí En la cocina ¿A dónde está eso? Está allá en el laundry En el laundry A ver Esta cocina está Como un tollo Estoy como Me dijo mi hermana Si te pones Ella su pez Un poquito ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué la pones su pez? Come here Come here Háblale nice No le hable así Ella Yo no puedo más Más mía Barque Así Véngale en la jaula Ajá Y el pepe Le echáte ya Para yo no pasarlo Yo lo eché Lo guardé Ya Hágalo ahí Mi amor Ah Yo creo que tú Estás hablando De la frita De la otra Del pepe El pepe Y aquí ¿A quién es que Te está labrando así? Esta perna está Muy loca Ya Mami A mí me gusta Que me aperne Y que pase en barrio No me la grites Yo le voy a echar salsa Porque yo lo quiero Comar con salsa Y que rico huele Esto que rico Que rico Que rico La salsita Yo creo que no tengo Ni salsa Lo voy a echar Lo voy a echar Porque yo no tengo Ninguna salsa Miren como se ven Esos camarones Miren Miren como están Esos camarones Guisados Miren mi arrocito Le dije La yuca Y voy a hacer Esto madurito Pero miren como están Esos camarones Eso se ve que está Riquísimo Bueno pues lo veo Más tarde Ya hice mis camarones Te he hecho La acompaña Yo no soy Yo no Tengo hambre Pero van a estar Los camarones Están calientes Pero tú no vas a hacer Rines Si también Miren llegaron Y están Ya ustedes saben Con un hambre Que no aguantan A Erickson Le estoy haciendo Un salón Porque él no come Camarones Lo como Pero no lo quiero Jajaja Él come Pero Mira mijo Si yo lo voy a botar Yo lo voy a botar Miren así quedaron Mis camaroncitos Selena cogió arroz Y cogió puré de yuca Erickson ya está terminando Y yo voy a comer ahora Porque Dari No está por comer ahora Está para mandipo Ahí viene como No tiene mi decoración Esto muchacho Diga buen tiempo Dile que el señor De provisión A su familia Bueno El que va a comer ahora Que le aproveche Que el señor Santifique los alimentos Y que le caigan bien A todos Los amo Hola mis gorges Aquí Perdón Aquí estoy en los Muchamente A todos Venimos a convidar Y que vino a buscar Una cosa Y nos dijo a mí A Selena Que lo acompañaron Bueno a mí Selena se pegó Cuánta cosa linda Mira que lindo La casa donde yo estaba Mami Si está ahí Ahí Yo necesito Unas cositas de esta Para ponerle más No sé si vamos a tener tiempo Ahí mismo La seca en blanca Ahí mismo Y todo en especial Yo necesito Para ponerle la corona Más Más cosas Doña Elsa Me dijo Para ponérmele más Mira esto que lindo A cinco pesos Pero esto está en roto Está en roto Todo está a 50% ¿Va a ponerle así? Se puede poner A la puerta Así Doña Elsa Me va a poner Mi suegra Me va a arreglar Me va a arreglar Me va a arreglar La puerta Me va a ponerle Una cosa A la puerta Y me va a arreglar La corona Me le va a poner Más bolitas Y me le va a poner Más cosas Me dijo Pero que aquí Está tan roja Si no le llevara Una de estas Pero estas Están a cuatro pesos Pero como dice Que está un 50% Me imagino Que salen A dos cincuenta Cinco pesos Esta bolita Están buenísimas Debe si ya Me la compro Que vale Esta dos Mira verde Porque no hay Mucha variedad Tampoco Todo se ha acabado La va a llevar Roja Yo creo Roja Se la voy a llevar Se la voy a llevar Roja A ver si Larry Me la paga Si él tiene ahí Dinero Mira Hay muchas cosas Chulas Un 50% Mira Yo lo que necesito Unos lacitos Para Unos lacitos De estos Pero más chiquitos Para decorar De los lacitos Que tú tenías allí Agárrame aquí Que esa no Aquí vinimos ahora A la tienda del dólar Que Abby quería algo A la tienda del dólar Salimos ahora De la práctica De Abigail Son las 9 y 22 Y todavía andamos En la calle Déjenme dar la vuelta Aquí en el carro Para ponerme del lado Que voy a salir Ahora Abigail Tiene que llegar A bañarse Yo voy a editar Si Dios me da fuerza Hoy es miércoles Mi gorgeous Y así va mi miércoles Todavía con Abigail En la calle Saliendo del soccer De la práctica De soccer Dari se fue a trabajar Ya Y lo demás Están en la casa Estoy aquí esperando En la tienda del dólar A Abby Y voy también Buenos días Buenos días Mi gorgeous ¿Cómo están? Dios se le bendiga Feliz jueves Jueves Y está un poco nublado Llovió esta mañana Aquí voy con el Vidari Vidari Hola Ustedes se acuerdan Que todos los meses Que vienen los maestros No toca un día Salir con ellos Hoy es el día Que nos toca salir Con el maestro A comer Estamos aquí En una pequeña línea Esperando que no dejen pasar Porque es un complejo Que tiene un gate Entonces estamos esperando Aquí que no dejen pasar Hoy no tengo muchas cosas Para hacer No sé si voy a la iglesia Hoy Porque Abigail Tiene práctica Entonces sí Tengo que hablar con el grande A ver si me la lleva Y me la trae Porque Alan Trabaja Y tú trabajas Y trabajas temprano Dari Sí Tú la puedes llevar Alan la puede llevar Pero tengo que ver Quien me la trae Quien me la trae Para la casa Selina está en la casa Los chiquitos Están para la escuela No creo hoy Que cocine Porque le prometí A ellos Que hoy No le iba a comprar Algo que ellos quisieran comer Porque Han estado medio Quejándose de la comida Ay mami Ay mami Mañana comprano algo En la calle Entonces hoy Lo voy a complacer Ya no tengo más nada Estoy editando Y recogí un poco la sala Lo que es la sala Selina va a recoger Las habitaciones Y ya Si puedo le grabo Un poquito Al restaurante Acuérdense Pues Nos vemos más tarde Que Dios bendiga Sus vidas Y que el Señor Guarde sus familias Los amo Muchas bendiciones Y gracias por ver Los videos Casi casi Estamos en los 900 Casi casi Va y va Ahora buen provecho Ya ustedes saben Donde estamos Ni les digo nada Yo con mi famosa Sofit Put your piece of thing there Bueno lo usamos Buen provecho Y que el Señor Santequistro los alimente Lo veo más tarde Los alimentos Mi gorgeous No había blogueado más Llegué a la casa Tomé café con Papa Juan Con Alan Me bañé Fui al supermercado Todo eso Y no grabé nadie Ahora llegamos Celina y yo Celina Hola Llegamos a la iglesia Vinimos ella y yo sola Y ya llegamos aquí A la iglesia Hoy no hice muchas cosas Porque es que Vidari Estaba ahí Estaba haciendo deligencia Con él Y cuando él está conmigo Ya ustedes saben Que yo lo que es Es con Vidari Vidari Porque es que él Casi no está en la casa Y cuando está ahí Quiero aprovechar el tiempo Con él Gracias por ver los videos Los amo Voy para la iglesia Si puede blogueo ahorita Y si no Nos vemos más Tarde Que Dios se le bendiga Feliz noche Feliz jueves Y que Dios bendiga Sus vidas siempre Bye 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 Bueno mis goyes Este es mi outfit de hoy Estos zapaticos Así vine hoy A la iglesia Que es lo que tengo De ropa De ropa Mi pantalla Esta blusita azul Este yaque Porque hace mucho frío Y siempre me gusta Ponerme un yaquecito Arriba Quería enseñarle Lo que me puse hoy Tú sabes que yo Casi no me maquillo Así tanto Me puse este Brillito Me pinté un poquito La ceja Ya Ay estoy loca Por ponerme La pestaña Esa Individual Porque es que yo No tengo ojos Los ojos míos Son muy chiquitos Yo necesito Ponerme Eso Lo dije a Vidari La otra semana Me toca hacerme El otro plasma Y me quiero poner La pestaña Eso Y arreglarme Este pelo Que de verdad Ya este moño Está Que eso es moño Y moño Pues lo veo Ahora que ya voy a entrar Buenos días Buenos días Mis Gorge ¿Cómo están? Hoy es jueves No Hoy es viernes Estoy atrasada ¿Verdad? Hoy es viernes ¿Cómo están? ¿Cómo le amanece? Bienvenido al canal Dios se le bendiga Que el Señor Nos regale Un hermoso Hermoso día Y que el Señor Dirija nuestras vidas Llevé a Vicahí La escuela Selena no tiene escuela Está esperando por trabajo Y no tiene escuela hoy Vidari está durmiendo Pero está temprano Los niños están en la escuela Hoy lo tengo que recoger temprano Porque tienen una cita Para los dientes Pero para el odoncista Porque los dos necesitan braces Entonces lo tengo que sacar temprano Porque la cita es a la una y media Voy al banco Porque acuérdense Yo le dije que se me metieron En mi cuenta A mi Alan Y no tenemos tarjeta No tenemos nada del banco Entonces Como Alan va a trabajar Temprano Y yo tengo esa cita Temprano Me voy ahora al banco Y me voy al súper A comprar Para hacerle la comida A Alan Para dejársela hecha Antes de irme para el súper Porque él se va Como a la una y algo Entonces yo no voy a estar aquí Pues ese es mi día Y tengo iglesia Tengo que ir a Jondí Para comprar una lija Porque estoy lijando Los muebles de afuera Para pintarlo Si Dios quiere Y quería hacerme el pelo Pero creo que me lo voy a hacer Mañana Porque ya hoy no me va a dar tiempo La casa está limpia Selena mapeó muy bien Antes de ayer Ayer o antes de ayer Ella mapeó esa casa Los baños Pasarle por arriba Y eso es lo que tenemos hoy Bueno Pues lo veo más tarde Me voy al banco Voy al supermercado Si no puedo bloguear ahí Ya saben que estoy en el banco Y al supermercado Y nos vemos ahorita Que Dios se le bendiga Feliz viernes Y que Dios bendiga sus vidas Los amo Muchas bendiciones Bye 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 Lo veo más tarde Mis gordios Ya estoy aquí cocinando Aquí está el bacalao de Vidari Aquí están los plátanos Que los voy a dejar hechos Plátano verde Bacalao Y estoy haciendo esta carne De cerdo De visada Para también dejarla Porque como saben Que tengo esa cita No sé A qué hora voy a terminar Y ya me complico Y como no tengo iglesia Estoy hablando A esta actividad Y está durmiendo Aquí todo se escucha Mi gordios Bueno pues ya la gordia Está cocinando Díganme que hacen ustedes Cómo les va No he podido editar El video terminando Porque ha sido mucho Bueno Pues nos seguimos mirando Así va mi día Las amos Y los amo Que Dios le bendiga Bye 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 Nos vemos más tarde Y ya no he podido preparar Bueno así va mi viernes Bueno mi gordios ¿Cómo están? Ya aquí estoy buscando a Abigail Ya le cociné a Vidari Me puse esta ropita Y me voy Me voy después A buscar a Erison Y después para mi En mi cita De dentista Porque dijeron Que tengo que llegar Media hora antes Y es a la una y media Así que lo veo ahorita Bye 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 Mi gordios Cuando estás en el dentista Y no te han atendido Y te metes a snatchar Con tu hija y tu hijo Miren esto Celina la va a llevar A sacarse la ceja ahora Y deja al papá en su casa Vamos papá Ya papá volvió Y se tomó su café Pero que lo esperaron Ese piel Y entonces le dijeron Que no puede caminar Tiene que estar tranquila Y ahora vamos Ya dejen su casita Su casita Su casita Mis niño hermoso Erison saluda Ahí está Celina Y aquí está Abigail Pues nos vemos más tarde Que Dios se le bendiga Que tengan una hermosa noche Disfruten su familia Ámenlo y apapáchenlo Como si fuera el último día Los amo Mucha bendición Y gracias por suscribirse Nos vemos más tarde Bye 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 Que linda Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Y camino de Belén Con mi burrito sabanero Y camino de Belén Dime